Música Amigos de Glamour, ¿cómo están? Estamos muy contentos y la verdad que muy orgullosos de nuestro compañero y amigo Eduardo Gómez Que bueno, el día de hoy está celebrando sus 24 añotes y ya lo sabemos, está algo veterano Pero bueno, así lo queremos muchísimo, nos encontramos aquí en el Salón El Kiosco Festejando su cumpleaños en donde se están dando cita a todos sus mejores amigos, sus familiares, sus seres queridos Para festejar un año más de vida, un año más de éxitos Y pues la verdad es que estamos muy contentos de ser parte de ellos Y que bueno que nos dé la oportunidad de estar con él en esta etapa tan especial Así que que les parece que me acompañen a checar todos los detalles de este hermoso evento Y nosotros continuamos con muchísimo más en esto que es Glamour ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes por venir! ¡Gracias! 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 Bueno pues continuamos con mucho más aquí en Glamour ahora me encuentro con los compadres de nuestro compañero Lalo me refiero a Lili Piña y a su esposo Gerardo ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches Pame! ¡Muy bien! ¡Gracias! Pues muy contentos festejando aquí al compadre Lalo echando la casa por la ventana como siempre lo hacen Así es, pues la verdad es que siempre nos sorprende con sus fiestas y en este caso, pues bueno, un evento muy especial que está cumpliendo un año más de vida ¿Cómo se sienten y qué deseos le tienen las festejado? Sí, claro que sí, bueno pues a Lalo lo estimamos mucho lo queremos y le deseamos una vida llena de bendiciones de prosperidad, de éxito para él y para su familia De igual manera, los mejores deseos de sus compadres que en sus proyectos Dios los siga iluminando y que siga creciendo como lo está haciendo en este momento Así es, pues muchísimas gracias por esta entrevista Sígansela pasando muy bien en esta noche Gracias Pame Gracias, gusto saludarlos Muchísimas gracias, vamos a continuar con más deseos en esto que es Glamour ¡Gracias! 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 Siga siendo esa persona tan alegre, tan entusiasta. Desearle toda la felicidad del mundo, se la merece, es una gran persona y ha sido un gran anfitrión. Lalo, deseo que te la pase, hayas pasado excelente este día y mis mejores deseos. Bueno Lalo, pues yo también antes de terminar la nota quiero darte mi deseo. La verdad es que eres un chavo muy emprendedor que le echa muchísimas ganas. Te deseo todo lo mejor del mundo, que le sigas echando a todos tus proyectos, todos los kilos, que sigas siendo ese chavo perseverante y bueno, pues te deseamos todo lo mejor de parte del equipo de Glamour. Síguetela pasando muy bien en esta que es tu cumpleaños, así que bueno, te deseamos lo mejor y a disfrutar. Yo soy Pamela Sermín con imágenes de Memo, continuamos con muchísimos más eventos en esto que es Glamour.